La verdad que las ruedas de prensa usualmente son para hablar de fútbol, pero a mí me gustaría, no es que le doy importancia a este tema, pero sí me gustaría aclararlo, porque el otro día cuando terminó el partido y me hicieron la pregunta me sorprendió muchísimo, porque no había tenido ningún inconveniente durante el partido, no soy de hablar con los colegas durante el partido, con los jugadores rivales tampoco, salvo que haya, que se haya iniciado desde la otra parte. Y me sorprendió muchísimo cuando llegué a la conferencia de prensa y me preguntaron por eso. Después como me quedó eso en la cabeza, me tomé el tiempo de ver lo que había dicho el profesor, inició hablando de mí en la rueda de prensa. Entonces, bueno, dicho eso, mandé a preguntar a uno de mis colaboradores que preguntara a ver cuál era la molestia. ¿Por qué había dicho eso? Porque la verdad no sabía. Entonces, como a mí me gusta ser claro, no le quiero dar demasiada importancia, pero sí quiero aclarar, porque no me gusta cuando me quieren dejar mal parado con algo que no corresponde. Yo los invito a ver la molestia del profesor, por qué dijo que estaba molesto conmigo y después lo analizamos. El fútbol elaborado, me da la sensación que ahora son, con el entrenador reciente, bueno, que tomó el equipo a mitad de todos contra todos, me parece que son un poquito más verticales que antes, antes me parece que elaboraron un poquito más. A ver, no voy a descubrir nada, es un muy buen equipo. Yo también creo que tengo muy buenos jugadores que de a poco vamos siendo cada vez un equipo. O sea, dije, el entrenador del otro equipo. No le falta respeto a nadie. Como lo digo siempre, cuando hablo de cualquier colega, es el entrenador del otro equipo. O sea, me parece que hablo bien del equipo, hablo bien lo que hace. Entonces, a mí me parece que el profesor Herrera se equivocó en la interpretación. Yo no le falto el respeto a nadie. Es más, yo creo que él ahora debe otra rueda de prensa diciendo que malinterpretó. Porque yo, primero, respeto a todo el mundo. Segundo, eso es lo que me han enseñado siempre de chico. Y yo no menosprecio a nadie. Ni siquiera el que recién empieza ni el que tiene 30 años en el fútbol. Tercero, una persona mayor, más grande que yo. Entonces, me parece que se equivocó feo esta vez. Y sería bueno que haga otra rueda de prensa y diga, la verdad, malinterpreté. Me equivoqué, pido disculpas. Y no que trate de ensuciar o dejar mal parado. Porque como la gente no vio esto, por ahí piensa que yo tuve algún problema en el campo. Ni me saludé, ni al principio, ni al final, nada. Entonces, me parece que le pifió feo esta vez. Espero que también, como habló, dé otra rueda de prensa y diga, la verdad, que me equivoqué. Malinterpreté. Porque ahí se ve claramente que yo hablo el entrenador del otro equipo. Ni le falto respeto, ni lo menosprecio. El entrenador del otro equipo y hablo bien del equipo. Digo que es un equipo que juega bien, que es un poquito más vertical, pero hablo bien. Y es bueno aclararlo también para la gente de Nacional, porque yo, vuelvo a repetir, no le falto el respeto a nadie. Dicho esto y mostrado claro, no se toca mal tema. Quedó bien aclarado y quedó bien demostrado de que el señor Herrera se equivocó. Y espero que lo asuma así y salga a hablar también pidiendo disculpas.